¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y hoy os traigo otros 5 por menos de 5 que tanto, tanto nos gustan. Bueno, voy a empezar con dos productos para ojos que os los traigo juntos porque realmente es el mismo estilo de producto, lo que pasa que yo lo tengo en dos tonos. Y bueno, son estos lápices de aquí, de Catrice, os voy a enseñar uno de cerquita, que son esos de aquí, este formato, los Long Lasting. Que tienen además un color, todos los colores que tienen son preciosos. Tienen este culín así para que se pueda dar la formita. Todos los tonos de ahí son muy bonitos, yo tengo este en concreto, es el número 060 Mose Undercover, que la verdad es que es un tono muy bonito, os voy a cerrar al swatch, se va sacando así. Y bueno, yo creo que de los tonos que tengo así para ojos es de los más bonitos. Es precioso, madre mía, es muy bonito, lo tenéis ahí. Y el precio súper bonito también, la verdad, todo hay que decirlo, porque creo que me costaron los dos, bueno, cada uno, creo que dos sesenta, dos cuarenta y algo, muy muy baratos. Y el otro que tengo es igual, Long Lasting, es exactamente todo lo mismo. Este es el tono 090 Petrol, Underworld, ¿vale? Tiene un nombre súper chulo, la verdad, las cositas de Catrice. Es un colorcito así azul muy mono, muy bonito, muy bonito. Y mi madre tiene un tono negro que dice que le gusta mucho, es más cremoso el verde que el azul, eso también tengo que decirlo. Y nada, se trabaja muy bien, en la Waterline aguanta lo que le eches, aguanta muy muy bien. Yo que soy de que en la Waterline no me aguante casi nada, nada de tiempo, porque yo que sé, o porque se me mete producto y me llora el ojo, o porque directamente el tener un producto ahí, pues enseguida se me lagrimea el ojo y el producto llega a anularse, básicamente, llega a que se quita solo. Y me encanta, la verdad que son dos productos que por lo que valen, ya digo, que están súper súper recomendados. Lo siguiente que os voy a enseñar es también bastante baratito, es low cost también. Y son estos polvos o mosaico para contornear de MUA. Esto se llama Natural Glow Shade 1, ¿vale? Yo no sé si es que esto tiene más tono, no sé qué, yo creo que no. Es un packaging muy sencillito, pero en los productos así low cost, la verdad que el packaging sea más currado o menos, a mí por lo menos me da igual, porque mientras el producto sea barato. Y me funcione, pues oye, el packaging tampoco es preciso que sea la bomba. Os voy a coger producto así más o menos, como es un mosaico, se supone que hay que cogerlo todo. El colorcito sería una cosita así, no deja nada de brillo, nada de nada de nada. Pigmenta una barbaridad, ahí lo tenéis. Pigmenta bastante, bastante, y lo mejor de todo es que aguanta bastante tiempo en el rostro. Yo no sé si me costó tres y pico, una cosita así, pero oye chicas, que está genial para lo que vaya. Yo le he llegado de viaje a muchas partes, de fin de semana tal, y me ha pañado bastante bien para hacerme cualquier maquillaje de día, de noche, de todo. Y nada, un colorcito muy gracioso, la verdad, y sobre todo que no tiene shimmer, cosa que a mí por lo menos me parece que está bastante bien. El packaging, por lo menos, yo no sé, imagino que es que la pestañita o algo que tendría por aquí, no sé, o se le ha ido o no lo llevaba y era así porque se abre con bastante facilidad, ¿vale? Como veis, es un fallo, pero bueno. No sé si es que se le ha charangado algo o que es así, pero bueno, ya digo que lo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque además es eso que un contorneadito que te dure tiempo, pues no lo hacen todos los productos, eso ya os lo digo. Y los de Essence, por ejemplo, no tienen nada que hacer a su lado, yo tuve dos de Essence, uno se acabó y el otro murió, cuando me fui de crucero murió allí, porque se cacharró, vaya, se cayó. Y no tenían nada que ver, no me gustaban tampoco demasiado, porque dejaban mucho brillo, esto no dejaba nada de brillo, es mate totalmente, como habéis visto. El aceite de producto que os voy a enseñar es una máscara de pestañas y he de deciros que estaba bastante dudosa si cogérmela o no, tenía mis dudas porque había oído hablar muy bien de ella y también muy mal. Pero bueno, yo dije, bueno, yo me la compro, me lanzo y a ver qué pasa, no sé, la probé y oye, pues me está gustando. Bueno, mirad, es esta de Belle, la de Wow, la que tiene el corsé aquí tan bonito, tiene un pagaño y la verdad, que me encanta. Y bueno, básicamente yo la compré en la tienda Refán de Murcia, que me costó creo recordar 4,99, entra en este vídeo, vamos, sí o sí, porque son 5 euritos. Tiene un cepillito que no es de los que más me gusten, como sabéis, a mí me gustan los otros, los de pelito, pero este, aunque es así de silicona y es muy chiquitín, muy finito y tal, me encanta. Es la máscara que llevo hoy aplicada, la llevo hoy puesta y de verdad me gusta mucho. Noto que si la trabajas bien y si tienes paciencia te dejo unas pestañas preciosas, nada de grumos, nada de agrupar pelitos en plan muñeca, nada de eso. Te deja el abanico súper abierto, básicamente la podéis encontrar y yo creo que es de las low cost de cepillito de silicona. Bueno, el siguiente punto que os voy a enseñar es un labial, en este caso a mí por lo menos este estilo de labiales me gusta mucho, son estos de Rimmel, los de la gama de Kate Moss, que la verdad que muy baratos porque yo creo que valen todos 5 euros o si hay alguna oferta valen menos. Y bueno, es el tono 20, que es un color que vais a ver ahora, que es un color precioso. Y esto lo tengo, este labial es de Navidad, es de Reyes en concreto, lo he utilizado alguna que otra vez. Mirad que color más bonito, madre mía, no se pierde, como podéis comprobar en mi mano no se deja pasar por desapercibido. Aparte de ser un tono bonito, ya digo que se lleva muy cómodo, porque aunque haga calor, como en esta zona de España tan calurosa y tan húmeda, pues no se te resbala, se te queda bastante adherido al labio. Y creo que valen 5 euros, yo por lo menos el otro que tengo me costó 4 con algo, bastante 5 para hoy. Es un agua desmaquillante, que mirad, estoy utilizando, como veis, llevaré un dedito gastado, ¿vale? Porque venía hasta arriba. Pero la llevo utilizando perfectamente una semana, de verdad, mucho tiempo para lo poquito que se ha gastado. Bueno, pues es agua de Adermil, la compré en el corte inglés, que no sé si costaba 5 con algo, puede ser 5,90 o así, pero bueno, ya sabéis que yo hago a veces trampa, incluye productos que se pasan un poquito a los 5 euros. Y tiene su dispensador, ¿vale? En formato spray, no es de pam, sino es de spray. Y bueno, tiene un olor súper agradable, como a... No sabría deciros qué olor, como a algodón, como a limpio, un olor riquísimo, riquísimo y desmaquilla súper bien. Yo suelo utilizarla con algodoncito de estos así grandotes, como 4 pumps y ya. Y me dura para todo el rostro que tengo, o sea que por eso la llevo utilizada tanto tiempo y sobre todo que ha bajado tan poco, porque la verdad que ha bajado nada. Así que os la recomiendo muchísimo, yo si me la termino y me gusta, me pasaré a esta, dejaré utilizarla de Carrefour, porque la de Carrefour me gusta, pero esta me deja la piel espectacularmente como agradecida, no sé, muy suave, muy mejor, bastante mejor que la de Carrefour. La de Carrefour, siempre me tengo que estar echando cremita después, pero con esta es como si me la dejara más sedosita, bastante bien. De hecho, si no me echo crema después de esta, no pasa nada, no lo resiento, no lo noto en mi piel. Piro sirve tanto para cara, ojos y labios y para todo tipo de pieles, ¿vale? Por si a una le interesa. Y trae 200ml, igual que la de Carrefour. Y nada, pues muy contenta yo con esta agua limpiadora, la verdad es que es un descubrimiento, seguramente si me gusta volveré a repetir. Y nada, aquí tengo todos los productitos que os traía para hoy, como veis de todo un poco. Hasta aquí este 5x5, espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea para picar, quién sabe. Y nada, os espero en Instagram y Facebook. Muchas gracias a los nuevos que están llegando al canal. A los vemos muy pronto. ¡Chao!